¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a continuar después de un poquito de interrupción, pero vamos a seguir con el gameplay de Ni No Kuni. Izquierda, no, parece que es para acá. ¡A la madre, a la madre, a la madre! La florecilla, la florecilla nos ataca. Es que no se está con cines al mero macizos estos. ¡Eh, eh, eh! ¡Aguanta, Caponcín! ¡Aguanta, aguanta, va! ¡Lo hicimos! ¿A qué fuiste, güey? ¡Y de espaldas! ¡Nos podemos hacer esto! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ni No! ¡Ni No! ¡Shingen, raza! ¡Ay, dio más poquita experiencia! ¡Y pega más duro el güey! ¡Vamos por acá! ¡Bien! Por hacer que hemos dado por el lado correcto, raza. ¡Menudo pregunta! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No puedo arrastrar, no puedo! ¡Eh, qué pedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ni-Doh! 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 ¡Vamos a agarrar el pinche libro! ¡Ah! ¡Restauración! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Caricia curativa! ¡Cabrón! ¡Ni-Doh! 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 Crap, mira que aquí está otro güey. Tranquila. Ah, pues no nos queda de otra. Ahí está. ¡Lo hicimos! Voy a tratar de estar utilizando los dos. Bueno, eh... Pero para acá no había nada. Vamos a continuar por acá. Oh, Crap. Ay, viene el puerco. No hay nada. Ay, estos desgraciados caigan fuerte. Los mendigos tíquicos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Sube el changuillo. Me agarró de espaldas. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Tengo un cacote por haberme agarrado de espaldas. Tengo un cacote por haberme agarrado de espaldas. Tengo un nivel. Vamos a ver si tiene que ser por acá, por acá. Al menos lo agarré de frente. Hemos recuperado algo para poder usar las caricias curativas. Puedo llegar allá, raza. Por acá tiene que ser. ¡Vamos! 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 ¡Huevo! Yo creo que el siguiente me toca... ...levelearlo. ¿Cuánto andamos? ...el marín. Lo bueno que estamos recuperando... ...hermana. ¡Bien! ¡No la pelaron! ¡No la pelaron! Es un huevo de unimo. ...el marín. ¡No la pelaron! 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 ¡No! ¿Tú, no la pelaron! ¡Hor conventions! Pero una pelaron! aya. ¡Vamos! Me ha todo soldado a este huevo Por la escasez Hechizo Bueno, es su estado anterior A restauración, ¿no? No, 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 no. ¡Ah, cabrón! Ya tenemos otro único, parece Bien, racita Hasta aquí voy a dejar el episodio de la serie de Minokuni Así es que racita, espero que Espero que, yo creo que, ¿saben qué? Espero que pura madre No lo puedo dejar así, raza Tengo que dejarlo hasta donde podamos salvar Lo podemos salvar aquí Eso significa que entonces Que hay que continuar con el episodio Vale, así que vamos a salir un poquito a la vista Ya que Entonces no habíamos tenido la oportunidad, raza De poderlo jugar Uy, por qué corre Ok, cerrado por alto de magia El ábrelo todo Ahora pones carca No, huevo, tengo que ir para allá No, huevo, no, subimos de nivel Esos amigotes Wenders, ¿no? Ok, vamos a ver si encontraron a los amigotes Wenders ¿Qué onda, Edith? Vamos a seguirte ¡Ah! Estamos perfecto bien con la experiencia Ahí voy, espérame Lo que me pasó por haberme esperado, Rafa ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! 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 Si no nos caminamos de aquí, no había ni madres. Si ya me tiendes, agárralo y no hagas sus preguntas Pertilizante Pizcarro, vamos a dejarlo el pinche nombre, chingazo madre Y hombre Tienes que te esquivar Espera que a veces te va mejor de acuerdo, ya que estamos, voy a enseñarte un... Lo que me conoce como Contraataque Y ahora si, ya se donde Con ese fertilizante vamos a ir a... A vergas A fertilizar esos pinches hongos, Rafa Mira esto ¡Aquí va! Con la experiencia que se supone que nos van a dar estos, no mames, este otro va a trepar de nivel en putiza Agüevo, nivel 2, nivel 3, Simón Me lo imaginé Voy a empezar a subir a madres Ay wey, me asusto Ese pinche narizón ya nos partió la madre Ay wey Dalla Hay que La experiencia que se ap�� Hay que Hay que Hay que Hay que ¡Qué pinche gran piñón! ¡Nos buscamos! ¡Frasado! ¡Claramos cómo hacer esto! ¡Ahora no pudo! Ah, abargotado. Madre, por aquí no hubiera. ¡Vamos! 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 Siguiendo a nivel todo, Rafa. ¡Mata madre! Pero acá tampoco es. ¡Ay, me agarro por atrás! Corre, 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 corre. ¡Vamos! ¡No! ¡Lo hicimos! Ah, fertilizaje. ¡Qué borrazaje! El chiquilas perrón para estas madres. Ya se vamos por buen camino. ¡Pueden hacer esto! ¡Aquí vamos! ¡Nuevo! ¡Lo hicimos! Ay, acabo de subirme un dinivel atrás de este güey. Nivel 10. Nivel 6. ¿Cómo han salido monos? ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! subimos a nivel 10 bien hemos llegado a esta parte Rosita y ahora si Rosita hasta aquí el episodio de Ni No Kuni creo que esto lo haré en dos partes si es que lo están viendo en segunda parte así que nos vemos en el siguiente gameplay